¡No! Y huyeron a Venecia. Triunfando en la vida. Tienes cuadravirus, dime que no. Estoy siendo grabado. Infrahumano. ¡Maldito se me dijo! ¿Cómo la gente normal despierta? ¿Cómo yo despierto? Good morning. Son las 8 de la mañana, estoy muriendo. Ok, sí quería mi voz. Sí quería pararme como a la 1 de la tarde o algo así. Pero no, amigos, el día de hoy voy a grabar el video y vamos a ser productivos. Productividad. Ok, así que tengo varias cositas prendidas para el día de hoy. Así que, vamos. Me desloqué el cuello. Es la hora de... Ok, les explico rapidísimo que fue todo lo que me puse. Esta cosa rosa que es como un limpiador de caras con textura de pegamento. Pegamentos. Luego me puse esta cosa que es para los puntos negros de la nariz. Crema que es como para los ojos y las ojeras. Les voy a dejar los links en la descripción. Ok, ahora, si fuera un día normal, la verdad no me maquillaría. Pero pues no sé, hoy tengo ganas como de maquillarme. Pero antes de cualquier cosa, quiero aclarar que la neta no me hace maquillar. Bienvenidos a esta sección de maquillaje con Alex. Me voy a arrepentir de hacer esto, pero aquí vamos. Y ahora, la cereza del pastel. Beautiful. ¡No! ¿Qué acabo de hacer? ¡No! Soy la de Shrek. No, no. ¿Qué diablos? En conclusión, a mi familia le encantó mi cambio de look. Ok, bueno, ahora sí me voy a maquillar bien. Ok, creo que ya se fueron todos los restos de la hermana Shrek. Ok, ya regresé. Ya me maquillé como una persona normal. Y ahora es el momento de escoger mi outfit. Oh, la pijama, la vieja confiable de la cuarentena. ¡Neh! ¡Ay, qué bonito! Pero no, tiene mucho escote. ¡Siguiente! ¡Ulala, un chanté! ¿Dónde estuviste toda mi vida? Aunque ahora que lo pienso está muy dark para mí. ¡Siguiente! Me gusta el color, me gusta el diseño, me gusta el moñito del frente. Pero tiene mucho escote. ¡Neh! Me encanta. Pero no, es mucho naranja para mi gusto. Ah, me gusta, me gusta. Pero Stringer Things ya pasó de moda. ¡Neh, neh, neh! Siguiente. Estoy enamorada de esa playera, pero odio usar pantalones. Así que ni de chiste. Ok, creo que lo hemos encontrado. Me quedaré con este outfit. Todos los outfits que acabo de mostrar son de Shane. Y si les gustaron, les voy a dejar los links en la cajita de descripción. Y no se olviden que tenemos un código de descuento descuentoso para Shane. ¡Oh, yeah! Y ahora una sección de leyendo sus mensajes de Instagram. Hola, Alex. Realmente no creo que llegues a leer esto. ¿Por qué todo el mundo dice que no voy a leer sus mensajes? Y hablando de mensajes, si tú también quieres mandarme un mensaje, lo único que tienes que hacer es seguirme en mi Instagram, donde también estaré subiendo fotos y videos de mi vida diaria. Ahora dicho esto, continuemos. Pero soñé algo bien intenso. Se trataba sobre ti y el rubio. Que hacían en conjunto un video que era una serie en donde mostraban su día a día. Pero el tuyo era malo y el de él igual. Poco a poco se fueron volviendo malos. Asesinaron a sus familias para huir a Venecia. Pero Rubius tenía anillos como Sonic para teletransportarse a Venecia. Después se subieron a una azotea donde estaban para brincar. Pero la policía los alcanzó. Y al momento de brincar, hirieron a Rubius. Y pasó como Harry Potter con Dobby. Rubius muere. Y tú te conviertes en algo así como una aventurera vengadora por su muerte. Regresando a México matando a los policías. Siguiente mensaje. Alex, necesito un consejo. Sé que no me vas a responder. Pero eres la única en la que confío. Al parecer a mi crush le gusto. Pero hay otra niña que se llama Sofía. Me trata muy mal. Y ella está enamorada de él. Y le ha lavado la cabeza. ¿Qué hago? Buena pregunta. Lo que yo haría sería... Aquí solo hay una opción. Y esa es destruir a Sofía y quedarte con tu crush. No te creas. Siguiente mensaje. Te digo una cosa como sé que no me vas a contestar. ¿Por qué? ¿En qué momento? Te voy a decir que antes me caías bien. Pero ahora me parece que tus fotos son muy mamadoras. No sé cómo responder a eso. Ni siquiera sé que te refieres con mamadoras. ¿Qué es eso? Siguiente mensaje. Hola, Alex. Sé que nunca verás esto. Pero te pareces a la actriz de una película. Un amor sin fronteras. Un amor sin fronteras. ¿Qué? Es esto, ¿no? Supongo. Siguiente mensaje. Ok, damas y caballeros. Hemos encontrado el mensaje que cambiará el rumbo de este video para siempre. Porque dice que debería ser un video de ideas para tomar fotos en la cuarentena. Así que eso vamos a hacer. Hace rato estaba stalkeando a Bárbara de Regil y a su hija. Entonces encontré esta foto. Y entonces dije, pues yo quiero hacer lo mismo. Estoy orgullosa de lo que hago con mi vida y mi tiempo. Pero no importa, no importa. Manos a la obra. La voy a tomar en esta pared de aquí. Yay. Ah, por cierto. Mi impresora no tiene tinta. Triunfando en la vida. Bueno, y antes de tomar las fotos quisiera mostrarles mi outfit completo. Aquí tenemos la ropa normal, bien. Y luego tenemos... ¡Bam! Amé el vestido. Ok, creo que después de mil años al fin lo haré tomar alguna que se parece. Lo intenté, ¿ok? Y... Sí. Ahora vamos a la cocina. Hoy vamos a cocinar una gelatina. Bueno, amigos, ni siquiera he empezado a cocinar y ya rompí esa cosa de vidrio. Lo siento, mamá. Y mientras cocino esto les voy a hacer un pequeño story time. Ay, Dios. Esto huele muy fuerte. Ok, si ustedes vieron el story time del aeropuerto probablemente recuerdan a este chavo que les dije que había ganado Masterchef y que me había medio gustado. Muchas de las personas que vieron ese video empezaron de Stalkers y encontraron su Instagram. El caso es que como dos semanas después de que subí ese story time me mandó un mensaje por Instagram. Y seguramente alguien le contó lo que dije en la historia porque sí está muy raro que de la nada me haya mandado un mensaje. Pero espero de verdad que no sepa que dije que me gusta y todo eso. Si estás viendo este video, amigo, lo siento. Ahora es momento de regresar a la cueva. O sea, mi cuarto. Obviamente como es cuarentena y no puedo ver a mis amigos, les voy a marcar y les voy a decir una canción. Pero no cantada, sino hablada a ver si captan que es una canción. Tengo algo importante que decirte. No, 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 no. Tiene que ver con tus papás, tiene que ver con tu hermano. Tiene que ver contigo, Jasmine. Óyeme, ya sabes que llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo. Te juro que miré la ventana a ver si no estabas aquí afuera. Solo con pensarlo se acelera el pulso, Jazz. Ok, gracias. Lo aprecio. No lo ubicas tú. Tú eres el imán y yo soy el mitad. Ah, ya, pero es que fíjate que a veces mi mente se desconecta. Ok, la siguiente persona a la que le voy a marcar es Michelle, el del video de la escuela. A Michelle le encanta Disney. Entonces le va a cantar una canción de Disney. No te preocupes, mira. Tú tienes problemas. Pero yo también, ¿sabes? No hay nada que no pueda hacer por ti. Cualquier cosa pues puedes decirme porque ya sabes, estando juntos, todo marcha bien. Soy tu amiga fiel, ¿sabes? Sí, yo soy tu amiga fiel. Y ¿sabes qué? Tal vez haya gente más inteligente. Esa es la canción de tu historia. ¿Te estoy siendo grabado en este momento? Sí. Bueno, hola, amigos, tú díganme en Instagram. Micael-nayom1414. Ya tenemos a la siguiente víctima. Es mi prima. La quiero mucho. Pero la canción que la va a cantar es Rata de dos patas. El infrahumano. ¿Eh? ¡Espectro del infierno! Ay, maldito es Rata de dos patas. Ay, la adivinaste súper rápido. ¿Quién no conoce a Paquita? La del barrio. La diosa. Fue un súper fail. Y la siguiente persona es mi otra prima. Y le voy a preguntar una pregunta existencial muy profunda que lleva bastante tiempo rondando por mi cabeza y hoy finalmente podré tener la respuesta. Si me convirtiera en un gusán, ¿me seguirías que riendo? No sé, a lo mejor te necesitaría a los pájaros. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Ok, la siguiente víctima es mi mejor amiga. Entonces le voy a hacer un quiz de preguntas acerca de mí a ver qué tan bien me conoce. Llevamos ocho o casi nueve años de conocernos. Entonces yo creo que va a tener todas. Te voy a hacer un quiz acerca de mí. ¿Estás lista? ¿En qué ciudad nací? En tu boca. ¿Mi cumpleaños? Cuatro de octubre. ¿Cuáles son mis papas favoritas? Son los doritos. No, no, no son los doritos. No es cierto, Alice. Te lo juro. Los tostitos entonces. ¡No! También son verdes. ¿Cómo que? Sabes, son verdes, pero no son los tostitos. ¡Taki Taki Roomba, baby! Ok, mi serie favorita. En la dos insonis, Choyerti. ¿Me gusta celebrar mi cumpleaños? No, no es fan de las celebraciones. ¿Cuántas veces me he enamorado? El amigo de... Luego... Luego... Pero no, no fue como enamorar. Fue como que nada más lo vi y decía como... ¡Ay, me gusté! ¿El trabajo de mis sueños? ¡Ay, hermosa! ¡Ay, no! ¡Que soy tu mejor amiga, Alice! Esa es mi mejor amiga. Ok, amigos, son las 5.48, pero de verdad me estoy muriendo de sueño. Y tengo un buen de tarea que hacer. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar el video de... ¡Ay, sé que dije que sería un día conmigo! Pero, pues, básicamente sí lo fue, ¿ok? No sé qué gente. Y casi se me olvida. No se olviden que estamos... Ya no funciona. No se olviden que estamos al 100% de descuento. Lo que significa que suscribirse, darle like, comentar y seguirme en mi Instagram. Es completamente gratis. Así que, ¿qué están esperando? ¡Los saludos! Sé que faltan muchos dibujitos de poner aquí, pero quiero decirles que checo todo, todo, todo en lo que me etiquetan. Y me encanta ver esos dibujitos. Gracias. Y ya por último, quisiera mandarle un saludo especial a Natalia Madregal Avila. Ya no sé qué hacer. ¡Me mareé! ¡Ay, strío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!